Bienvenidos aficionados del Exatlan México, como ya es costumbre aquí te traemos las últimas noticias de tu reality favorito y para que no te pierdas de ninguna no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video Ever Gallego regresa a Exatlan All-Star, el spoiler del día pulido que puso a soñar a los fans, los fanáticos de Exatlan All-Star podrían ver de regreso a una de las leyendas más importantes del reality show Los refuerzos en Exatlan México All-Star son los más esperados dentro de la temporada, como en cada edición nuevos atletas llegan a la competencia a la mitad para ayudar a los equipos a retomar fuerzas tras perder a varios elementos eliminados, por lo que en esta ocasión los fanáticos rojos finalmente podrían ver a Ever Gallego dentro de los nuevos circuitos según les señaló Eliud Pulido, quien de forma inesperada lanzó la bomba en un en vivo de TV Azteca En esta temporada de Exatlan All-Star, los atletas rojos se han enfrentado a fuertes dificultades a lo largo de toda la edición con problemas internos y varios accidentes en los circuitos, un refuerzo sería el miembro perfecto para salvarlos del desastre que se está viviendo actualmente en la competencia ya que el equipo necesita una nueva motivación Con el cambio reciente de las reglas en la producción, muchos televidentes pensaron que los refuerzos podrían nunca regresar a la competencia Sin embargo, Eliud Pulido está diciendo la verdad Ever Gallego sería el primero en tocar las playas de nuevo tras mucho tiempo fuera Entre risas y con una cara de sorpresa, fue Eliud Pulido quien comentó acerca de la llegada de Ever Gallego como refuerzo durante un en vivo de TV Azteca, quienes constantemente lo han pedido de regreso La gran habilidad de Ever Gallego en los circuitos lo convierte en uno de los atletas más fuertes del equipo rojo Sin embargo, es posible que al igual que muchas otras leyendas el famoso no busque regresar a la competencia por lo complejo que pueda llegar a ser TV Azteca tiene la oportunidad de seguir emocionando a todos sus televidentes en esta caótica temporada Sin embargo, tampoco se pueden arriesgar tanto por lo que lo más probable es que estén buscando terminar con la edición lo más pronto posible El YouTube Azteca tiene una hora muyérdida para empezar con quehões las que ¡Gracias!